Música Abro los ojos, me siento diferente, más inseguro, más dependiente Lo llevo dentro, es mi binomio, es mi epicentro y también mi demonio Es algo crónico, como respirar, ilógico, pero no hay mayor verdad Que está oculto bajo mi piel, lo envidia quien lo estudia y escribe sobre él El día de la marmota, ¿quién es quién? Viendo como brota un nuevo amanecer Sé lo que queda y sueño con ayer, dando reto pero luchando con fe Contra mis miedos, contra mis fobias, no puedo ser feliz con esta paranoia Y apuesto con lo puesto, sin miedo a perder, porque mi mejor final será el peor de él Despierta, ya estoy aquí, y vengo yo a joderte, vengo yo a por ti Tu peor es pena, mis mayores glorias, tu peor fracaso es mi mejor victoria Me siento triste y vacío, y jugando al despiste desde que era un crío Pasan años, pasan meses y días, loterías que ni sabías que tocarían En mi sabia, soy todo labia, un puto experto conteniendo mi rabia Y hasta el día que uno explote, vi tantos años batallando contra él sin que se note Es como un virus que me devora y enguye, que me oscurece como al sol las nubes Suelo soñar despierto, reír llorando por un cúmulo de cosas que me están pasando Un pudo y no fue, un quiero y no puedo, pereo contra él porque quiere ser mi dueño Perdido, como albañi sin paño, como esclavo sin dueño, la oveja negra del rebaño Despierta, ya estoy aquí, y vengo yo a joderte, vengo yo a por ti Tu peor es pena, mis mayores glorias, tu peor fracaso es mi mejor victoria Despierta, ya estoy aquí, y vengo yo a joderte, vengo yo a por ti Tu peor es pena, mis mayores glorias, tu peor fracaso es mi mejor victoria ¡Suscríbete al canal!